En el principio de los tiempos emergen Abel y Caín, hermanos destinados a caminos opuestos, Abel el pastor justo y Caín el labrador consumido por la envidia. Ambos ofrecieron sacrificios al Señor, pero solo el de Abel fue aceptado. La furia de Caín desató un acto de violencia que cambiaría la humanidad para siempre. Bienvenido a la historia de Abel y Caín, un eco eterno de la humanidad. Acompáñame en este fascinante viaje a través del tiempo y descubramos juntos muchas lecciones valiosas para nuestra vida. Antes de iniciar, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que publicamos un video nuevo. ¡Empezamos! En Génesis capítulo 3 podemos ver la vida en el jardín del Edén, en donde el hombre transgrede el mandamiento de Dios y peca en contra de él, siendo esto la raíz del pecado. Y ahora en Génesis capítulo 4, veremos la vida fuera del paraíso en donde el hombre peca en contra del hombre y en contra de Dios, como fruto del pecado original. Veremos como el hombre fue envenenado espiritualmente por la desobediencia y su falta de fe al comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y el mal. Y el alma de cada ser humano hereda la naturaleza pecaminosa de Adán y Eva, lo que desencadena una mayor separación entre la humanidad y Dios, como nos es revelado con el nacimiento de su primer hijo Caín. Leamos Génesis capítulo 4, versículo 1. Conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, Por voluntad de Jehová he adquirido varón. Conoció a Adán a su mujer Eva, esta es la primera mención específica del sexo en la Biblia. El término, conoció, o conocía, es una forma educada de decir que tenían relaciones sexuales, y el término se utiliza a menudo en la Biblia, en este sentido. Hay poder en esta forma de referirse al sexo, muestra los altos e interpersonales términos en que la Biblia ve la relación sexual. La mayoría de los términos y frases que la gente usa para referirse al sexo, hoy en día son ásperas o violentas, pero la Biblia ve el sexo en una forma de saber uno del otro, en una relación comprometida. Conocer, indica una acción que contribuye a la unión, y la construcción de una relación de una sola carne. No tenemos ninguna razón para creer que Adán y Eva no tenían relaciones sexuales antes de esto. Adán y Eva eran ciertamente capaces de tener relaciones sexuales antes de la caída, porque no hay nada inherentemente impuro o inmundo en el sexo dentro del matrimonio. Ahora bien, el texto bíblico nos dice que Eva concibió y dio a luz a Caín, cuyo nombre proviene del hebreo Kayin, Kayin, el cual algunos opinan que significa posesión, en el sentido que Eva lo valoró sobre todas las cosas que hasta ese momento poseía por ser su primer hijo. De allí que ella comenta respecto a su primer hijo, Cuando Caín nació, al comprobar Eva que el Señor le había enviado un niño, y como Dios había dicho que la simiente de la mujer heriría la cabeza de la serpiente, debió pensar que había llegado el momento del cumplimiento de tal promesa. Eva pensó que tenía en sus brazos al Mesías, el Salvador de todo el mundo, pero lo que en realidad sostenía en sus brazos era un asesino. En circunstancias normales, los padres quieren las cosas buenas para sus hijos. Se preguntan si sus hijos están destinados a la grandeza. Adán, y especialmente Eva, tenían estas expectativas por Caín, pero la esperanza de los padres fue más allá de las expectativas, ya que pasaría mucho tiempo hasta que llegase el Salvador. Es así que por miles de años se ha venido desarrollando esta lucha entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Prosigamos leyendo el versículo 2. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Eva se muestra esta vez menos entusiasta y ni siquiera explica por qué eligió su nombre. Sin embargo, las escrituras lo explican en otros lugares. Abel es la palabra más destacada del eclesiastés. Se traduce como vanidad. Eva ya tiene a su adquirido que aplastará a la serpiente y la devolverá al paraíso. Así que, ¿por qué le había dado Dios otro hijo? Abel parece no tener sentido. Es el sin valor. ¿Qué habrán hecho estos nombres en la psique de estos dos niños? Cada vez que alguien llama a Caín, él oye que le alaban. Es el regalo de Dios al mundo, el que purificará la creación del dominio de la serpiente. Esa idea en Caín durante su crianza, lo único que consiguieron fue alimentar su orgullo. Abel, en cambio, no oye más que negatividad. A diferencia de su hermano, él carece de propósito. Esta división de carácter, como veremos más adelante, se mostrará cuando los hermanos ofrecen sus sacrificios. Ahora bien, ambos hijos escogieron dos oficios que han sido tan antiguos como el mismo hombre en esta tierra, la agricultura y la ganadería, y que posiblemente Adán los practicó. Por ejemplo, cuando Adán se encontraba en el huerto del Edén, se dedicó a labrar la tierra. Leamos Génesis capítulo 2, versículo 15. Tomó, pues, Jehová Dios al hombre, y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Estimado oyente, Dios puso a Adán en el paraíso más espectacular que el mundo ha visto. Pero Dios puso a Adán para hacer trabajo para que lo labrara y lo cuidara. El trabajo es algo bueno para el hombre, y fue parte de la existencia perfecta de Adán antes de la caída. El estado ideal del hombre libre de pecado no es la indolencia, sin responsabilidad, trabajo y deber pertenecen al estado perfecto. Ahora, cuando Adán pecó, Dios le dijo que la tierra ya no le daría sus productos tan fácil, sino con el sudor de su frente la ganaría. Por tanto, Adán se dedicó a las labores de la agricultura tanto antes como después de su caída, y su hijo Caín siguió sus mismos pasos en este oficio. Por otro lado, la Biblia dice que Abel se dedicó a ser pastor de ovejas, imagíneselo cuidando de su rebaño. La vida de un pastor exigía caminar mucho. Conducía a sus mansas ovejas por montañas y valles, a través de ríos, siempre buscando la hierba más verde, los mejores abrevaderos y los lugares de descanso más protegidos. Las ovejas parecían ser las más indefensas de todas las criaturas de Dios. Son animales que necesitan ser constantemente guiados y cuidados. Tal vez sea por esto que el creyente es comparado con ellos. Jesús habló claramente de sí mismo como el buen pastor, que da su vida por las ovejas y que puede decir, Conozco mis ovejas y las mías me conocen. La idea de Jesús como el buen pastor era preciosa para los primeros cristianos. Uno de los temas más comunes en las pinturas de las catacumbas era Jesús como pastor, con un cordero sobre sus hombros. Prosigamos leyendo el versículo 3 hasta el 5. Y aconteció andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. En estos dos versículos encontramos la primera referencia a ofrendas dedicadas a Dios. Una vez más, Génesis, que es el libro de los comienzos, nos muestra a los primeros hombres que presentaron sus ofrendas a Dios. Esta historia es muy conocida. Nos muestra a Abel y Caín que llevaron sus ofrendas al Señor, pero cada una recibió una aceptación diferente por parte de Él. En estos versículos, la palabra ofrenda se traduce del hebreo Ming-Ya, Ming-Ha, lo cual hace referencia a algo que se aparta de una porción más grande para dedicársela a Dios en ofrenda de agradecimiento. Si vemos tanto Caín como Abel la trajeron, cada uno la escogió de lo que Dios les había dado. De acuerdo a la forma de cómo se relata cada ofrenda, vemos una diferencia en la calidad de la misma, ya que mientras Caín se limitó a traer del fruto de la tierra, En cambio, Abel creía y confiaba en Dios, por lo tanto, trajo de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, lo mejor. Y esto indica que la ofrenda de Abel, a diferencia de la de Caín, fue rebuscada de entre lo mejor. Qué hermoso e instructivo es esto para los que hoy desean pastorear el rebaño de Dios. El primer pastor mencionado en la Biblia, tuvo como propósito de su corazón cuidar a sus ovejas de manera que pudiera presentarlas a Dios como ofrenda. Y no una ofrenda cualquiera, sino una ofrenda especial, bien cuidada, fuerte, gorda, sana, agradable, sin mancha, sin defecto, algo que agradara a Dios. El propósito de Abel era presentar a Dios algo que lo glorificara y honrara. Qué hermosa actitud y manera de ser como pastor. Abel no buscaba lo suyo, sino la honra y gloria de Dios. Que esto sea un reto para cualquiera que tenga el privilegio y la responsabilidad de pastorear el rebaño de Dios. Que su propósito sea producir algo agradable, no para sí mismo, sino para llevar a Dios. Ahora bien, en Hebreos capítulo 11 versículo 4, encontramos más detalles que nos revelan cómo fue la ofrenda de Abel. Leamos el relato bíblico. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Dando Dios testimonio de sus ofrendas. Y muerto, aún habla por ella. La diferencia entre el sacrificio de Caín y el sacrificio de Abel no fue entre animal y vegetal. La diferencia fue que el sacrificio de Abel fue hecho por la fe. La ofrenda de Caín fue el esfuerzo de la religión muerta, mientras que la ofrenda de Abel se hizo en la fe, en el deseo de adorar a Dios en espíritu y en verdad. Esto muestra que la ofrenda de Abel fue muy especial. Así que aquel día, Abel fue exaltado por su fe, al ofrecer la mejor ofrenda que provenía de un corazón agradecido. Ahora bien, no sé cómo precisamente, Caín y Abel sabían que sus sacrificios fueron aceptados o no aceptados. Al parecer, por lo que es obvio había cierta evidencia externa. Es probable que Dios mostró su agrado por el sacrificio de Abel, consumiéndolo con fuego del cielo, como pasó con la dedicación del tabernáculo del templo y con las ofrendas hechas por David y Elías. Notemos también que nos dice el texto bíblico, y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Si nos damos cuenta dos cosas, resalta este texto en cuanto a la actitud que Caín tomó. Se ensañó y decayó su semblante. La palabra ensañó viene del hebreo Kshara, Jara, lo cual literalmente significa, alguien que arde de cólera y celos. También se nos dice que decayó su semblante. Estas palabras vienen del hebreo Panin Nafal, Paniim Napal, lo cual sugiere que su estado de ánimo se derrumbó totalmente. Por tanto, podemos ver cómo Caín tomó de la peor forma la reprensión de Dios, ya que permitió que su ser se llenara de ira y celos hacia su hermano, y su estado de ánimo se derrumbó totalmente, en lugar de humillarse delante del Señor, pedir perdón y corregir su error. Lo cierto es que cada uno de nosotros, estimado oyente, debemos aprender a recibir y aceptar la reprensión del Señor porque es para nuestro propio bien. Prosigamos leyendo los versículos 6 y 7 del capítulo 4 de Génesis. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿Por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. ¿Por qué estaba Caín enfadado? Caín se llenó de celos porque la ofrenda de su hermano había sido mejor, y esto lo condujo a la ira que conduce a la violencia. Tanto se turbó el espíritu de Caín, que su semblante decayó, ya que su estado de ánimo se derrumbó. Detrás de un crimen premeditado siempre hay cólera. El Señor dijo que, si alguien estuviese enojado con su hermano sin motivo, es como si fuese culpable de homicidio. Detrás del enojo hay celos, y detrás de los celos, orgullo. Y en el orgullo espiritual no existe ningún sentido del pecado. El apóstol Santiago en su carta, en el capítulo 1, versículo 15, lo expresa así. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. El enojo de Caín le llevó al crimen. Pero como ya mencionamos anteriormente detrás de esto, estaban sus celos y su orgullo. Y Dios trató con él de la siguiente manera. Le dijo, si haces bien, ¿no serás aceptado? La pregunta estaría mejor traducida por la expresión, ¿no alcanzarás la excelencia? El hijo mayor siempre ocupaba un lugar de preeminencia, y este joven debió pensar que iba a perder ese privilegio. Dios le dijo que, si actuaba correctamente, no había motivo para que lo perdiese. Y actuar bien habría consistido en presentar ante Dios lo que él había aceptado de Abel, es decir, un sacrificio y el reconocimiento de que él era un pecador. Pero Caín continuaba dominado por la cólera. Observemos la frase, el pecado está a la puerta. Es obvio que Caín no se daba cuenta de cuán vulnerable era ante el pecado. Cuando Dios le dijo que el pecado yacía a la puerta, creo que le dio a entender que el pecado era como una bestia salvaje agazapada para abalanzarse sobre él apenas cruzase la entrada. Caín se puede resistir al pecado y encontrar la bendición, o puede ceder a pecar y ser devorado. Estimado oyente, debemos prevenir que el pecado nos domine, al permitir a Dios que nos domine en primer lugar. Sin Dios como nuestro maestro, vamos a ser esclavos del pecado. Prosigamos leyendo el versículo 8. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. En este versículo se ve por primera vez la muerte de un ser humano, y de acuerdo a la palabra hebrea que se tradujo como mató, que es harag, harag, se entiende que Caín mató de forma violenta y a golpes a su hermano. El homicidio es uno de los pecados más terribles, ya que a diferencia de los demás, no solo desagrada a Dios, sino atentan contra la integridad y vida del ser humano, el cual es imagen y creación de Dios. En este versículo 1, puede ver que detrás del homicidio se encuentran los peores sentimientos que ven con desagrado y desdén la vida humana. Prácticamente en ellos no existe amor, están bajo el control del diablo, y sus obras son malas. Son significativas las palabras de la primera epístola de Juan, capítulo 3, versículo 11 hasta el 15. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano, permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Dice aquí no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. Caín y Abel eran hermanos, hermanos de sangre, y en muchos aspectos eran muy parecidos. Sin embargo, Caín asesinó a su hermano. ¿Por qué? ¿Por qué le mató? Porque sus obras, sus acciones eran malas y las de su hermano, justas. ¿Cuál era el problema de Caín? ¿Los celos? ¿La envidia? Ese fue el pecado de Caín. La envidia fue lo que caracterizó a Caín. Él tenía envidia de su hermano, y esa pasión le impulsó a cometer un asesinato. La envidia se encuentra en el corazón humano. Alguien ha dicho que las fuerzas más destructivas del mundo son los celos y la envidia. Aquí tenemos una de las definiciones de envidia. Es un descontento, malestar, una tristeza, o pesar por el bien ajeno. Es un deseo intenso por aquello que no se posee. Estas características describen la personalidad de Caín, y estos factores fueron el motivo por el cual Caín mató a Abel. Es que Dios había aceptado las acciones y obras de su hermano, y no las suyas. Ahora bien, el texto también nos dice, el que no ama a su hermano, permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Fue Juan quien dijo eso, no lo estamos diciendo nosotros, y nuevamente, él estaba citando al Señor Jesucristo. En el Evangelio según San Mateo, podemos leer lo que el Señor Jesucristo mismo dijo en el capítulo 5, versículos 21 y 22. Estas fueron palabras sumamente severas. El Señor Jesús dijo que si usted tiene odio en su corazón hacia su hermano, significa que es un homicida. La envidia y los celos conducen al odio, y el odio al homicidio. ¿Cuántos homicidas se encontrarán hoy a nuestro alrededor? Con esta norma que Dios ha puesto ante nosotros, hay más homicidas fuera de la cárcel que dentro de ella. Seguramente usted es consciente que este pasaje no enseña que un homicida no puede ser salvo. Cristo pagó el castigo por todos los pecados, incluso el de arrebatarle la vida a otra persona. Sin embargo, cuando un individuo es salvo, ya no vivirá más controlado por el odio. Ahora bien, después que Caín mató a su hermano Abel, vemos que de nuevo, en su misericordia, Dios le dio a Caín la oportunidad de confesarse y arrepentirse. Leamos los versículos 9 y 10. Y Jehová dijo a Caín, ¿Dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, No sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Como en el caso de Adán y Eva, ahora Dios buscó a Caín para mostrarle su transgresión en su enfoque debido, para despertar su conciencia culpable al arrepentimiento, y para crear en él un nuevo corazón. Así como Dios se había presentado a los padres de Caín con una pregunta, así también ahora se presentó a Caín. Sin embargo, los resultados fueron muy diferentes. Caín osadamente negó su culpa. La desobediencia lo había llevado al asesinato. Al asesinato añadió ahora la mentira y la oposición obstinada, pensando ciegamente que iba a ocultar su crimen de Dios. El curso descendente del pecado ha progresado rápidamente. Ahora el esperado redentor es un asesino, y el segundo hijo es la víctima de asesinato. La expresión tu hermano, pronunciada por Dios, tiene un matiz propio. En las sociedades antiguas, especialmente semitas, el vínculo de la sangre, la pertenencia a un mismo clan, tenían un valor muy grande que daba origen a múltiples manifestaciones de solidaridad. Por ser hermanos, Caín no solo debía saber dónde estaba Abel, sino también estar con él, defenderlo, protegerlo, considerarlo como parte integrante de sí mismo. El corazón de Caín aparece más endurecido que el de la primera pareja pecadora. Caín reniega el vínculo de solidaridad y, por ende, el de sangre. Se coloca en una posición de indiferencia despreciativa frente a su hermano. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Esta respuesta de Caín es famosa. El hecho del asunto es que se supone que él iba a ser el guardián de su hermano, pero era el asesino de su hermano y él lo asesinó por la más baja de las razones. Abel no había herido a Caín de ninguna manera. La furia asesina de Caín se inspiró exclusivamente por el celo espiritual. En Judas, versículo 11, se nos advierte sobre el camino de Caín, que es la incredulidad, la religión vacía que conduce a los celos, la persecución de los verdaderamente santos y la furia asesina. No hay mayor maldición sobre la tierra que la religión vacía, vana, aquellos que tienen una apariencia de piedad, pero niegan el poder de Dios. En segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 5, dice, Actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Aléjate de esa clase de individuos. Muchos están muertos de miedo del humanismo secular o de ateísmo, pero la religión muerta envía a más gente al infierno que cualquier otra cosa. Ahora bien, en lugar de arrepentirse y humillarse ante el Señor, Caín se llenó de orgullo, y esa fue la causa de su caída. Notemos también lo que dice el texto. ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Aunque en este mundo hay muchos inocentes que sufren a manos de personas perversas, estas tienen un Dios que observa y toma venganza por todas las injusticias que les hacen. Uno lo ve aquí, donde Abel fue asesinado injustamente. La idea de la sangre clama a Dios desde la tierra se repite en la Biblia. Números capítulo 35, versículos 29 y 34, describe cómo la sangre de los asesinos impunes contamina la tierra. La sangre de Abel habló y habló para juicio. La sangre de Jesús habla también, pero de cosas mejores, de la gracia y del pecado que ha sido juzgado. Prosigamos leyendo los versículos 11 y 12 del capítulo 4 de Génesis. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Esta es la primera vez que Dios maldice a una persona, y en este texto, la palabra utilizada es arar. Y en este sentido, Dios está declarando duros juicios sobre la vida de Caín, los cuales eran, convertirse en un errante, y la tierra no le volvería a dar el fruto cuando la trabajara. La maldición de Caín fue la maldición de Adán que se amplifica con respecto a él. Si sacar el pan de la tierra ya era difícil para Adán, sería imposible para Caín, quien era un agricultor. Si Adán fue arrojado del Edén, Caín no encontraría lugar de descanso en toda la tierra. Caín era un hombre de la tierra, labrados, pero a partir de ese momento, la tierra iba a colaborar con él. De ser un hombre sedentario, se vería forzado a ser nómada. Aún ante esto, Caín no se humilló ante Dios, sino que le reclamó con orgullo. Leamos los versículos 13 y 14. Y dijo Caín a Jehová, Grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare, me matará. Grande es mi castigo para ser soportado. Caín no se sentía mal por su pecado, pero solo de su castigo, muchos son como él. Boyce dijo, Uno de los más claros signos del pecado es nuestro deseo casi innato para excusarnos a nosotros mismos y de quejarnos si se juzga de alguna manera. Barnhouse también dice, Una de las consecuencias del pecado es la que hace que el pecador se lastima a él mismo por lo que hizo en lugar de volver a Dios. Uno de los primeros signos de vida nueva es que el individuo toma partido por Dios contra sí mismo. Ahora bien, así como los primeros padres fueron expulsados del jardín, Caín se siente ahora expulsado del suelo cultivable. Él era cultivador de la tierra de donde, con fatiga, obtenía el sustento. Pero ahora ni siquiera eso le queda. En todas partes, será un expulsado. Como si esa condición no fuera suficiente, Caín prevé que deberá esconderse de la faz de Dios. La presencia de Dios no será para Caín un motivo de seguridad, de confianza, de esperanza, sino algo de lo que él tiene que huir, algo que le infunde miedo, algo que él no puede soportar. Naturalmente, la imposibilidad de esconderse de Dios será una nueva fuente de tormento. Un nuevo temor, enuncia Caín. Sucederá que cualquiera que me hallare, me matará. Caín entrevé enseguida que una vida lejos de Dios es una vida que estará sin su protección. Tan pronto retire Dios su mano protectora, todos caerán sobre él. Es un ser invadido por el desaliento, la desesperanza y el miedo. Este miedo de Caín parece suponer la coexistencia de muchos hombres que puedan encontrar a Caín. Prosigamos leyendo el versículo 15. Y le respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matare a Caín, siete veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín, para que no lo matase cualquiera que le hallara. Esto implica un severísimo castigo sobre cualquiera que matara a Caín. Se le concedió una protección especial en armonía con el principio. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. La cizaña debe crecer junto con el trigo. Debe permitirse que los frutos del pecado alcancen su madurez, a fin de que se manifieste el carácter de su semilla. La vida de Caín y de sus descendientes había de ser la manifestación de la obra completa del pecado en los seres racionales. Ahora bien, Caín temía que yendo errante por la tierra, alguien lo encontrase y lo matara. Pero Dios no lo permite ya que lo sella con una marca la cual anunciaba el juicio que había sobre su vida. Realmente no sabemos qué tipo de señal fue la que Dios le puso a Caín, ni tampoco en qué lugar. Algunos opinan que fue en su frente, pero eso no lo dice el texto bíblico. Lo que sí es cierto es que este hombre cargaba una señal visible que testificaba a todo aquel que lo veía el grave pecado que había cometido y su castigo por ello. Así fue la historia de los primeros dos hombres nacidos en esta tierra. Así Abel es recordado por su gran y excelente sacrificio y como el primer justo que murió sobre esta tierra. En contraste, Caín es recordado como el primer homicida cuyas obras eran malas y por ello fue marcado de por vida. Después de la tragedia, Caín se alejó de la presencia de Dios y fundó una civilización que se desarrolló totalmente separada de Dios. Con respecto a este tema, tenemos un video completo en nuestro canal. Les estaremos dejando el enlace en la descripción para que puedan verlo. La historia de Caín y Abel nos muestra el peligro que corremos cuando nuestras emociones no están bajo el dominio de Dios. También nos afirma algo importante sobre el carácter de Dios. Él es misericordioso. Es por eso que Él siempre nos da la oportunidad de arrepentirnos y de corregir nuestros malos caminos. Caín escogió el camino que conduce a la muerte. Él escogió ser egoísta. Él prefirió confiar en Él en vez de confiar en Dios. Él escogió pensar en su orgullo herido. La Biblia llama a esto el camino de Caín. Nosotros tenemos que recordar que cuando nos enojamos, el pecado está esperando para atraparnos. Tenemos que recordar que cuando odiamos a los demás, es como si cometiéramos un homicidio. Tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a gobernarnos a nosotros mismos y a dominar el pecado. Debemos preocuparnos por nuestros hermanos y hermanas. No debemos seguir el camino de Caín. Es un privilegio poder compartir estos momentos con ustedes y crecer juntos en la fe. Nos vemos en el próximo video. Que Dios los bendiga abundantemente.